hola a todos mi nombre es Cindy Cante les doy la bienvenida a mi canal y el día de hoy les voy a enseñar tres manualidades diferentes que podemos hacer con cartón espero que les guste muchísimo ésta nos van a ayudar a organizar como siempre con materiales reciclables gastando muy poco espero que les guste muchísimo no olviden suscribirse y darle like y ahora sí vamos al paso a paso para la primera manualidad vamos a buscar una caja y lo que vamos a hacer es a los lados hacerles dos ventanitas posteriormente lo vamos a forrar con el papel de nuestra preferencia puedes utilizar papel contact o un papel de regalo resistente solamente por la parte de afuera el siguiente paso utilizando también cartón vas a forrarlo y vamos a hacer las partes internas de la caja esto va a hacer que sea más fácil forrarla y también que sea más resistente por último vamos a utilizar una cabulla para empezar a decorar las manijas de la caja y la parte exterior este detalle lo va a hacer ver un poquito más rústico súper bonito y así de sencillo vamos a convertir una simple caja de cartón en un lindo organizador organizador. Este es el resultado, tú puedes hacer las cajas que necesites del tamaño que necesites, es súper fácil. Este papel en específico lo encontré en una tienda de dólar. Para la segunda idea vamos a tomar una caja que parece como una caja de pizza, yo tengo esta pero es muy parecida y lo que vamos a hacer es forrarla primero por la parte de afuera, también utilizando cinta vamos a asegurar que la parte de arriba quede estática y vamos a forrar los bordes de la parte de arriba de la caja. Al igual que la idea anterior vamos a reforzar esta cajita forrando pedazos de cartón para el fondo de la caja y para todos los lados, lo mismo vamos a hacer para cubrir la parte de adelante y la parte de atrás de la caja. Si lo quieres puedes decorar los bordes aunque esto no es necesario y ahora vamos a hacer todas las divisiones de lo que necesites guardar allí, puedes hacer tantas divisiones como tú quieras, termina de decorarlo con los detalles que se te ocurran. Ahora voy a utilizar estas cajitas de Pringles lo que hice fue pintarlas por fuera y por dentro y decorarla con esta cintita y nos va a servir para poder ponerla en nuestro organizador, súper sencillo yo hice estas dos cajitas para que le diera un poquito más de altura a dos de las latas o de las cajitas de Pringles y así de sencillo puedes tener las divisiones y los contenedores que tú quieras para que puedas guardar las cosas que quieras, puedes utilizar este organizador para guardar maquillaje o para guardar útiles escolares o realmente lo que tú quieras. Música para la tercera idea he utilizado esta caja con estas tres bandejas las encontré de un paquete de papas pringles y lo que hice fue primero que todo sellarle por los lados la caja y lo que vamos a hacer es por la parte de adelante vamos a cortarla para que queden una especie de puertas o de ventanitas posteriormente la vamos a forrar por la parte de afuera y al igual que las otras ideas vamos a hacer los lados reforzando con cartón decóralo por fuera con las cosas que tú quieras le puedes poner cinta le puedes poner botones lo que tú quieras para decorarlo ahora voy a tomar las bandejitas de pringles y las vamos a pintar de blanco pero como el cartón es un poco débil también lo vamos a reforzar con pedacitos de cartón a todos los lados que ya he forrado en la parte de adelante también vamos a forrarlo con este papel este es un papel de regalo también que es un poco más resistente de lo normal y así de sencillo vamos a hacer nuestros cajoncitos vamos a hacer tres cajoncitos que van a encajar perfecto en nuestra caja organizadora ahora vamos a tomar estos listones de cartón que yo reforcé también tiene tres capas de cartón y lo que vamos a hacer es empezar a ensamblar los cajones con ayuda de estas divisiones para pegar estas divisiones lo que hice fue utilizar silicón caliente y asegurarme de que encajaran bien los cajones que entraran y salieran fácilmente para la parte de afuera puedes utilizar velcro pero yo sencillamente hice unos huequitos con una cinta y solamente tienes que amarrar las partes de afuera las ventanas y así de sencillo la vas a poder abrir y puedes guardar allí cualquier cosa que necesites bueno esto ha sido todo por hoy espero que te hayan gustado estas tres ideas si es así no olvides darle like suscribirte a mi canal y también recuerda que me puedes visitar en mis redes sociales como facebook e instagram y nos vemos en un próximo vídeo con una nueva idea muchas gracias por tu tiempo como siempre y nos vemos pronto bye Número Saladino Número Saladino Número Saladino ¡Gracias!